La historia de nuestro invitado de hoy debería ser adquirida por Fox y hacer una película urgente. Porque, ¿qué probabilidad existe de que termines tocando con los músicos que te hicieron amar el rock and roll? En realidad son ínfimas, pero como decía Nicolás Masú, nada es imposible. Es compañero de banda Richie Blackmore, creador del riff de Smoke on the Water y tantos himnos del rock. Ha tocado con lo más granado del metal internacional, donde juega en la Primera Liga. Incluso le piden fotos y autógrafos en partes tan recónditas como Japón y Rusia. Partió tocando en pubs para motoqueros en Talagante y hoy es referente mundial. Hoy nos enorgullece de presentar al señor Ronnie Romero, un distinto de siempre, un duro de rober. ¿Qué tal Ronnie? Bienvenido a Duros de Rober. Finalmente nos contactamos. Hola Francisco, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, con el equipo de producción te estábamos stalkeando, stalkeándote y llegamos al sitio Metal Journal, por ejemplo. Donde de Frentón, en una noticia te reconocen como el vocalista más prolífico del hard rock en la última década. ¿Qué te pasa cuando hablan así de ti un tipo que viene, que ha hecho el camino largo y está donde siempre soñó? Es bonito, es bonito, por supuesto. Fíjate que yo, como bien decías tú, yo empecé muy, muy abajo y siempre he tenido presente eso. A mí, mi familia, sobre todo mi padre, que en paz descanse, siempre me enseñó que había que mantener los pies en la tierra. Sobre todo en este mundo de la música que es tan complicado, un día estás arriba y al día siguiente ya no te escucha nadie, no te contrata nadie. Entonces hay que estar un poco viviendo el día a día, aprovechando y sacándole provecho a tu trabajo. Pero también cuando estás en tu casa y te sientas en el sofá y de pronto te das cuenta, mira lo que he conseguido en este tiempo, es bonito. A mí hay momentos en los que yo estoy, como te digo, tranquilo en mi casa, viendo la tele y de pronto me pongo a pensar, si yo tuviera que hacer una to-do list o una wish list de estas de con qué músicos te gustaría tocar, la tengo casi toda atachada. Y eso es súper difícil de conseguir, yo me considero una persona muy afortunada por eso. Y a nosotros nos alegra mucho ya en tu Instagram ver que sigues activo, muchos músicos están, bueno, fuera de las entrevistas tratando, están los drive-in, hay muchas experiencias, conciertos remotos y tú estás ahí también con mucha gente que también tiene una amplia gama de seguidores, arquitectos del rock desde las últimas décadas. Pero vamos al pasado, tal como tú señalabas también está el tema del camino largo, específicamente te quiero llevar a esa noche del 27 de junio de 1996, Ronnie, en el Teatro Monumental, ahora Caupolicán. Ese día Rainbow tocaba su único show en Chile y tú no tenías plata y fuiste y lo escuchaste en la calle y hoy eres vocalista o has participado, has colaborado con Richie Blackmore, eres parte de la banda. O sea, ¿qué probabilidad existe, Ronnie, para que eso ocurra y qué recuerdas de esa noche? Imagínate, es una en un millón, como se dice. Y yo me acuerdo de esa noche muy bien. Además, Rainbow, Deep Purple, Richie Blackmore en general fue un músico que estuvo muy presente en muchas etapas de mi vida, desde muy pequeñito, porque mi padre era muy fan de Deep Purple. Entonces, yo lo escuché, yo me acuerdo que el primer disco que escuché y que me voló la cabeza fue el Meet in Japan, de Deep Purple, y luego empecé a seguir la saga. Imagínate, verte como un niño de 14 años que viene de vuelta del colegio a las 3 de la tarde y lo único que quiere es entrar a su habitación, encerrarse, poner la música a todo volumen, agarrar la escoba, imagínate que estás cantando en ese concierto, y de pronto te ves ahí, miras a tu izquierda y tienes a Richie Blackmore ahí al lado. Sí, yo me acuerdo de ese día muy bien. Yo recuerdo además que yo no tenía plata para ir al concierto, no pude entrar, estuve fuera medio escuchando, y unos amigos míos del colegio, que eran un poco mayores, pudieron entrar al concierto. Luego me contaron cómo había ido y todo eso. En esa gira estaba Doobie White de cantar. Y obviamente fue triste porque yo quería ir y obviamente era prácticamente la única posibilidad de ver a Rainbow por aquellos años en directo y ya probablemente todo el mundo decía que es el último que iba a hacer Richie Blackmore en el rock, entonces no pude entrar, pero me acuerdo, me acuerdo y como te decía antes, me siento afortunado después de haberle dado, digamos, la vuelta a esa historia y estar trabajando con él. Y esa historia tiene un inicio que te formó en todo sentido, en la puesta en escena en cierta medida. ¿Qué recuerdas de esos años, por ejemplo, en Talagante, donde tocabas en los pubs con motoqueros, donde, no sé, el trato era 20 lucas y cervezas? ¿Qué aprendiste de aquella época? ¿Qué recuerdas de esos años formativos fuera, por ejemplo, de la conexión con tu padre también? Sí, bueno, sobre todo lo que genera el rock cuando tú eres un fan y cuando eres una persona que escucha rock, todos estos lazos que generas y estas conexiones que generas con la gente. Primero, a mí, cuando me hablan de música rock, yo lo primero que recuerdo, obviamente, como te decía antes, es a mi padre, que es con el que yo escuchaba la música. Recuerdo muy bien que en esa época nosotros, obviamente, no teníamos una buena situación económica. Éramos, con unos amigos habíamos formado una banda de versiones y tocábamos temas de The Purple, Let's Apple, Jimi Hendrix, todos estos clásicos. Mi padre tenía una camioneta, porque mi padre trabajaba en la construcción, y él nos iba a buscar al local de ensayo, cargábamos los instrumentos, nos iba a dejar al pub, nos esperaba ahí toda la noche hasta que terminábamos de tocar, durmiendo en la camioneta afuera, y luego cargaba con nosotros, nos iba a dejar de vuelta al local de ensayo a las 3, 4 de la mañana, y luego nos iba a dejar a cada uno de los chicos de vuelta a su casa. Son esos lazos que te genera el rock and roll, luego con los amigos, con los que empiezas a tocar. A mí mis compañeros de colegio, por ejemplo, todavía me recuerdan como cuando me dicen, oye, cántate el Hirako again otra vez, que era lo típico que decía yo cuando tenía 14 años en el colegio, la única que me sabía. Sí, o sea, yo me acuerdo, me acuerdo, como dices tú, de estar en escenarios precarios, digamos, porque era lo que era, bastante precarios, tocar para 3, 4 personas. A veces había noches en las que el público no era de rock, era gente que iba a tomarse unas copas y no entendían lo que estaban haciendo. Y, como dices tú, tocar por 20 lucas y una cerveza. Recuerdo muy bien que esas 20 lucas nosotros las guardábamos todos los fines de semana y lo que hacíamos era comprar cosas para remodelar, un medio local de ensayo que teníamos, que era una casa abandonada y íbamos comprando todos los fines de semana un trocito de espuma para ponerle ahí espuma y luego al otro fin de semana comprábamos una puerta para poner ahí, ese tipo de cosas. Y a mí lo que me dejaron muy dentro de todas esas vivencias y esa época fue el sacrificio. El sacrificio que tienes que hacer como músico si es que quieres dedicarte a esto y luego el sacrificio que tienes que seguir haciendo cuando estás en la cima, digamos, entre comillas. Sí, claro. Que gran parte del éxito de un músico es seguir trabajando duro todos los días. Es más difícil mantenerse que llegar arriba. Claro, hay que ser metódico, riguroso como cualquier disciplina u oficio y eso está claro y se nota por lo menos como tú te preparas en todos sentidos, físicamente, mentalmente, repasando repertorios de distintos proyectos con toda esta línea de tiempo que vaya que has ido sumando hitos y vas a seguir sumando hitos el 2021 cuando todo vuelva a la normalidad. Ronnie, tú estudiaste ingeniería y de eso yo asumo que, bueno, el plan inicial no era vivir del rock, pero algo ocurre en el camino. ¿Dónde trabajas y cómo ocurre ese salto clave a España por ahí por fines del 2008, si estoy bien como con tus hitos ahí en la línea de tiempo, ¿no? Sí, fue a finales de 2008, principios del 2009, yo me fui a España en mayo del 2009. Todo empezó a gestarse mucho antes. Y, bueno, yo conocí a una chica que era española. Yo estaba trabajando en una oficina, no estaba relacionado con lo que había estudiado. Estaba trabajando en una oficina, un asistente de gerencia ahí en una multinacional, bastante bien, tenía un buen trabajo de oficina, digamos. Claro. Seguía escuchando música, obviamente, todos los días, pero no era para nada, ni mucho menos mi intención dedicarme a la música de forma profesional, porque, obviamente, también estando en Chile es bastante complicado. Sí, para las artes en general. Exacto. Entonces, surge la posibilidad de irme a España, me voy a España en 2009, tampoco con la intención de hacer una carrera musical. Yo, digamos, lo que hacía en la música era netamente un hobby. Y por ahí conocí a unos chicos que estaban justo buscando un cantante para su banda. Yo dije, bueno, estoy en Madrid, prácticamente solo, no tenía amigos. Y dije, bueno, mira, tengo algo que hacer los fines de semana, me entretengo un poco, sigo desarrollando un poco esta actitud de la música y conozco gente y todo esto. Y ahí ese fue el punto en el que, digamos, yo empecé a darme cuenta de que podía dedicarme a esto, porque también estando en Europa, no sé si realmente tienes más posibilidades, pero pareciera ser. En la cercanía. De que hay una valoración distinta de las artes a nivel social. Entonces, se generaron muchas oportunidades muy rápido. Yo estaba en un local de ensayo con mis amigos ahí en esta bandita que hacíamos muy poca cosa. Y de pronto alguien en un local de al lado que era un músico conocido de la escena heavy metal de Madrid y de España escuchó y justo estaba buscando cantante y por ahí empecé a conocer más gente. Ya luego, a raíz de eso, estando en Madrid conocí, por ejemplo, de Castro, de Balón Rojo. Que no sé si me estoy adelantando a otra pregunta, pero... No, pero está bien. O sea, ahí empezaste a tocar canciones de Rainbow, de hecho. Qué coincidencia, ¿no? Fue con él, con Armando Castro de Balón Rojo, con quien formamos el tributo a Rainbow. Y ahí ya fue el despegue definitivo. Y después, bueno, también entré... Bueno, después de eso, está este hito también que quería preguntarte si fuera la coincidencia que yo encuentro alucinante, ¿no? El de tocar canciones de Rainbow y mira dónde terminaste después. Insisto, por eso uno en la introducción hacía énfasis de que el cúmulo de coincidencias de tu historia, yo tratábamos de buscar con el equipo algo similar y no encontramos nada similar. Lo cual es alucinante, es realmente alucinante. Daniel Pineda de Journey. Sí, no, claro, claro. Del tributo ir a la... Pero me refiero con la consistencia desde Latinoamérica con el camino que hiciste. Sí, claro, lo de Pineda en Journey también está dentro de esa liga. Pero nosotros, al menos consideramos que lo tuyo tiene un poco más de épica sin desmerecerlo a él, que es un tremendo cantante que vivimos en Chile hasta en el Festival de Viña, lo vimos. Y el tipo la rompe arriba del escenario. También conociste a Tony Hernández, con quien armaste Lords of Black, que es una banda super power metal con mucha influencia en el viejo continente y con seguidores en Chile. ¿Qué hay de esa experiencia respecto a los otros proyectos que has hecho? ¿Qué hay del aprendizaje? Cuéntanos de eso. Es curioso como también está todo relacionado, como dices tú, porque yo conocí a Tony en un tributo a Dio. Somos muy fans de, obviamente, de Roland James Dio y él montó un tributo, un concierto tributo en Madrid en el año 2012, tocando, porque creo que se celebraba el aniversario de su, había fallecido hace muy poquito. Y bueno, pues él me llamó, yo ya estaba más o menos metido en el circuito underground de Madrid y de España, el circuito heavy metal, y me dijo, mira, estoy haciendo este concierto con distintos invitados, cada uno se va a cantar una canción de Dio, de sus distintos trabajos, de distintas épocas y bueno, me invitó. Y bueno, la química fue tan buena cuando llegamos a ensayar, yo me acuerdo que canté Killing the Dragon de su disco, un disco en solitario del disco Killing the Dragon y hubo tan buena química además en el concierto que quedamos en contacto y un día me dijo él, mira, yo estoy, queriendo hacer un proyecto con miras internacionales no solo para España y no en castellano. Y bueno, empezamos a trabajar, se formó lo que es Lords of Black, los dos juntos. Fue una experiencia muy bonita al principio, recuerdo, porque creo que fue para mí la primera vez en la que yo trabajaba a nivel profesional en una producción, la primera vez que estaba involucrado en la composición, en songwriting, digamos, en escribir las letras y melodías vocales y todo esto, en la producción vocal. Estuvimos un año y medio así escribiendo canciones y grabando demos y todo esto y luego obviamente todo en secreto porque él estaba en Saratoga en aquella época como guitarrista, yo estaba haciendo mis cosas por otro lado y de pronto soltamos la bomba ya cuando la banda se formó y la gente en España se quedó bastante en shock porque la banda no suena a una banda de heavy metal en español, suena a producto internacional, entonces era inusual tener una banda así en aquella época en España. Quiero decir que con esto de que también el agregado de que nosotros digamos que un poco marcamos el camino para las bandas que vendrían después cantando en inglés con un concepto de banda de heavy metal como tal y todo eso. Fuimos los primeros en tocar en un festival en Japón en el Loupar, fuimos los primeros en tocar en el Proc Power de Atlanta, fuimos los primeros en tener un contrato discográfico internacional con Frontiers, digamos que la banda fue un precedente, se entró un precedente para esas bandas que vinieron después y eso luego tú lo recuerdas porque claro en el día a día tú estás trabajando estás ahí haciendo música, trabajando con esto y con esto y no te das cuenta y como te decía antes cuando te sientas en el sofá un poco a pensar cuando dices no está mal lo que hemos hecho en realidad. No, y tú no eres un tipo nostálgico, uno se podría quedar solamente con el hito de Rainbow Richie Blackmore por citar un caso pero lo de Lord of Black esta simbología también de los contratos de abrirse y generar un culto en Japón que Japón hace rato es tierra de power metal de heavy metal y abrir también la perspectiva para músicos latinoamericanos también que han tenido relación con Frontiers por ejemplo como sello eso lo encuentro increíble y también apunta yo creo que esa es la actitud actualmente porque muchos te has dado cuenta que como los músicos hay muchos músicos no el caso de Richie Blackmore que tratan de buscar como que vuelva a la industria antigua con todos esos royalties donde uno quizás trabajaba menos en el sentido gracias a la comodidad de las ventas de discos pero bueno ahora hay que trabajar quizás el doble pero yo creo que hay una excelente oportunidad para la creatividad ahora también con cómo el tema de los costos el mundo digital lo que tiene que darse cuenta la gente y los músicos también que quieren desarrollar una carrera es que como bien dices tú el mercado para el rock ya no es el que era en los años 70 y en los años 80 podríamos decir por ejemplo de que los rock stars de hoy en día no son los músicos de rock son músicos de otro estilo musical incluso actores de Hollywood músicos de rap hip hop músicos de pop mainstream ellos son los rock stars la gente que hacemos rock ya no somos rock stars ya no tenemos contratos millonarios y eso es básicamente porque tenemos que competir con un nivel tenemos una competencia digamos de posibilidades de entretención que antes la gente no tenía estamos hablando del internet de todas estas plataformas de series y televisión la gente ya a veces se lo piensa y dice en vez de ir a un concierto me quedo en la casa viendo Netflix por ejemplo tienes música gratuita te la escuchas en el YouTube o en cualquier plataforma digital de esta hay muy poco esfuerzo cuesta escuchar música entonces ya no somos esos los rockeros ya no somos esos digamos personajes especiales que eran en los 70 que todo el mundo quería ser como ellos todo el mundo iba a sus conciertos tenían toda la atención de la industria ahora hay infinidad de formas de entretención más allá de la música es verdad que la gente sigue consumiendo música pero ahora competimos con muchísimas más cosas ya no somos importantes en ese sentido entonces te lo digo porque todo esto viene al hecho de que obviamente los contratos discográficos ya no son iguales un disco tiene un ciclo de vida muchísimo más corto que antes antiguamente en los 70 había bandas que podían estar cuatro años girando con el mismo disco y no pasaba nada ahora tienes máximo máximo si le sacas mucho el jugo a un disco su ciclo de vida son dos años y en dos años tienes que haber sacado otro disco entonces es muchísimo trabajo es mucho esfuerzo no es tan fácil y sobre todo también porque ahora cualquiera puede ser músico cualquiera se puede grabar un disco en su casa en su computadora en la competencia hay tipos muy talentosos que son autodidactas como productores sí, sí, sí entonces digamos que este océano de talento cuesta siendo uno una gota en ese océano cuesta muchísimo destacar entonces complicado Ronnie el año pasado en el cierre de la primera temporada conversamos con Radías y Radías nos contó con lujo y detalle hay muchas similitudes en el tema La Pasión del Camino Largo con Radías que está en Suicidal Tendencies le mandamos un saludo yo creo que también escucha y sigue el programa le mandamos un saludo yo también si lo veo que es un amigo buenísimo y nos contó con lujo y detalle cómo fue esa llegada esa primera prueba a Suicidal Tendencies así con el minuto a minuto los nervios previos cómo fue para ti la llegada a Rainbow porque entiendo que te ubicaron por redes sociales pero quiero que nos cuentes si es posible con lujo y detalle dentro de lo posible repito esa primera prueba con Rainbow con toda esa idealización del momento me imagino los nervios la noche previa es increíble sí imagínate yo estaba de hecho yo estaba viviendo en Madrid en 2015 y eran como las 7 de la mañana y yo estaba yo suelo despertar muy temprano soy un poco un músico inusual para eso suelo despertar muy temprano por la mañana empiezo a hacer mis cosas digamos y estaba en la computadora no me acuerdo lo que estaba haciendo y me llegó un mensaje por Twitter y digo esto que es Candice Knight de la mujer de Richie Blackmore Candice Knight digo wow suena a mí esto y ya veo el mensaje luego me llegó un mail que ponía Richie Blackmore con su dirección de correo electrónico pero el mail estaba vacío y no entendía nada yo imagínate además era temprano un virus claro algo así y luego claro me escribió Candice me dijo mira soy la mujer de Richie Blackmore hemos visto unos videos tuyos en YouTube estamos bastante impresionados y queríamos saber si te interesaría conocernos y hablar de una posible colaboración yo me acuerdo que me pasé como dos semanas en mi casa en el sofá leyendo los mensajes todos los días en caso de que yo me hubiese equivocado hubiese entendido mal lo que me querían decir y que yo pensaba por ejemplo decía a lo mejor simplemente me están felicitando por los videos de mi banda tributo a Raymo me leí los mensajes durante todos los días durante dos semanas me los leía siempre a ver si me equivoqué yo en esa época no hablaba muy bien inglés entonces estaba ahí un poco complicado para mí y bueno me llamó la manager me dijo mira la próxima semana tienes un vuelo a Múnich que es donde reside normalmente Richie en la época de verano vas a conocer a Richie hablar y todo esto claro yo lo primero que hice fue un research de un buen research a pesar de que ya le conocía digamos como fan esta figura de Richie Blackmore hizo un research de su personalidad a ver qué podía hablar qué no tenía qué temas tenía que evitar para caer bien ¿no? claro entrevista de todo exacto me vi un montón de entrevistas las cosas que decía él su opinión y todo esto y bueno me fui a Múnich recuerdo que me recogieron en una van en el aeropuerto yo pensaba dije Múnich bueno en la ciudad de Múnich en algún hotel alguna cosa así la van agarró la carretera como una hora y media casi dos horas yo no sabía para dónde iba estaba totalmente perdido de pronto se metieron unos pueblitos en la montaña y de pronto ¡pum! un castillo detrás de una colina un castillo un castillo medieval que funciona como hotel y está normalmente reservado solo para Richie y su familia o sea todo el castillo surreal pero surreal así casi como holy diver sí, sí, exacto y me quedé loco o sea yo me acuerdo que me bajé de la van y de pronto escuché un silbido y ya empecé así como y miré para arriba a lo alto de la torre estaba Richie haciéndome así y ya me me puse muy nervioso la verdad la verdad es que me puse no sabía no sabía cómo reaccionar ni qué hacer imagínate estar ahí que vas a conocer no solo a uno de tus músicos favoritos sino que además es una persona muy inaccesible socialmente sí entonces claro entonces no es no es fácil conocerle en persona y ahí estaba yo y me dieron recuerdo que me dieron mi llave de mi habitación fui a mi habitación sonó la puerta y era Richie y lo primero que me dijo fue you did it como diciendo estás aquí como que esa esa parte de que llegaste aquí me conociste ya la cumpliste fuimos a cenar estuvimos hablando de la vida no hablamos nada de música supongo que él quería conocerme como persona antes que como músico me estuvo preguntando por mi familia por mis padres por mi vida en Chile si fumaba si bebía todo esto y luego simplemente agarró la guitarra una guitarra acústica y me dijo ¿te sabes esta canción? y tocamos se puso a tocar ahí como hicimos como una jam de 4 o 5 canciones de The Purple The Rainbow The Beatles The Queen y de pronto dejó de tocar recuerdo que estábamos en una habitación él estaba con la guitarra y yo frente a él mirándole cantando y detrás mío a mi espalda había una ventana y estaba Candice Knight su mujer estaba sentada mirándose a la ventana y Richie paró de tocar la miró a ella me miró y dijo ok dice ella está sonriendo eso significa que está todo bien así es que ya está tienes la venia total exacto y acá bueno no deja de parecernos aunque uno lea uno chequee monitoree tus entrevistas por otros medios pero realmente lo del castillo todo eso es como ya insisto es una instancia de filme que quién sabe quién sabe qué proyecto puede deparar el futuro Ronnie ahora me quiero tomar una licencia con todo lo que se me viene a la cabeza lo que me comentaba de cómo uno idealiza este primer encuentro y te topas de frentón con el castillo con el tipo que te silba el tipo que quizás era el póster de tu pieza cuando chico del CD el cassette lo que sea cómo es el compañero de Richie Blackmore este es de un lado más íntimo Richie Blackmore el autor la gente que escucha este programa hay gente más joven que quizás no visualiza a Richie Blackmore como la importancia que se merece pero Richie Blackmore a ver es el autor del riff más importante de la historia del rock Smoke on the Water quizás alguien me puede matar pero esa es nuestra opinión como equipo ¿cómo es esa intimidad? te cuenta historias a veces habla de Deep Purple en el camarín en la ruta te ha contado algo de Ian Gillan ¿qué has visto tú en ese lado fuera del soundcheck fuera del rigor que tú tienes que tener y lo haces a diario para estar ahí pararte frente al escenario y estar a la altura de Richie Blackmore y la historia de su carrera sí es bastante sorprendente porque obviamente como te decía antes uno hace un research y obviamente como fan le conoces más o menos ese carácter que es él que es una persona así muy lejana bastante tosca problemática un rebelde digamos y de pronto yo me di cuenta de que era por lo menos en este círculo digamos en el interior de la banda una persona totalmente distinta a eso yo me encontré con una persona primero con un tipo muy muy inteligente con una capacidad mental muy muy alta capaz de hablar de cualquier tema a un nivel a un nivel bastante tener una conversación fluida bastante alta digamos no es un tipo que simplemente le preocupa el fútbol y ya está y las cervezas digamos quiero decir que puedes hablar de él bastante abierto de mente puedes hablar con él de política de religión es una persona que es muy científica entonces digamos yo como estudié ingeniería y todo esto y me gusta mucho la astronomía tenemos así como en temas de conversación es muy cercano yo muchas veces me encontré de pronto con él en un bar tomando una cerveza los dos y esto que te habla y te pone la mano en el hombro te toca la espalda además muy abierta a enseñarte cosas como me preguntabas tú antes si siempre está contando historias tenemos muchas oportunidades en las que hablar porque a veces hacemos ensayos en acústico en su casa en Long Island y nos pasamos muchas horas ahí luego vamos a los locales de ensayo hay mucho tiempo para hablar además es una persona que le gusta mucho hablar y es muy abierta a enseñarte cosas a mí me ha enseñado muchísimo estos cinco años me ha dado muchísimos consejos relacionados con la industria musical relacionado con lo que es digamos la performance musical y todo esto así que sí me encontré una persona bastante distinta a lo que la gente se puede imaginar y alguna historia porque uno como fan del hard rock piensa en los 70 piensa en esta santísima trinidad que hubo con Zabbat con Led Zeppelin una competencia en cierta medida con Deep Purple alguna buena historia que te haya compartido que se pueda obviamente que se pueda revelar algo que te haya sorprendido en general la vida de un tipo que ha estado en la cresta de la ola desde finales de los 60 muchísimas muchísimas historias siempre nos está contando historias de las giras algún así un teaser algo cortito es un tipo muy bromista además este humor inglés que es bastante cruel bastante cruel digamos black humor y siempre nos contó historias relacionadas con las giras de Rainbow las bromas que le hacían a Johnny Turner las bromas que le hacían a Cossie Powell algún tour manager al que llamaban la banda los llamaba a una reunión al lobby del hotel mientras Cossie Powell y él le sacaban todos los muebles de la habitación entonces cuando él volvía la habitación estaba vacía se iba a reclamar a la recepción mientras él reclamaba le volvían a poner los muebles en la habitación entonces cuando él subía con él del hotel estaba todo normal lo trataban de loco ese tipo de cosas a mí me hizo bromas así digamos también me hizo una broma de bienvenida estábamos en un hotel en Birmingham yo salí a correr salgo a correr por las mañanas dejé la ventana abierta de la habitación y cuando volví estaba mi habitación llena de basura y me quedé así y le abrí la puerta y digo ¿esto qué es esto? y ya miro por la ventana y claro estaba él abajo así saludándome diciéndome bienvenido a la banda había estado tirando el basura ese tipo de cosas Ronnie debe ser súper emocionante llegar donde estás tomando en cuenta que fue tu padre que era fanático de los músicos el puente para llegar a esto y él fue fanático de lo que encuentro alucinante él fue fanático de las bandas de los artistas que hoy son tus compañeros ¿qué pensaría él? ¿qué pasa por tu cabeza con esta retrospectiva personal este ejercicio introspectivo que es el tan lindo ¿no? sí, sí a mí muchas veces pienso en eso me gustaría que mi padre falleció en el 2010 me gustaría que me hubiese visto él no llegó obviamente a ver todo este desarrollo en mi carrera pero pues he estado muy orgulloso porque como te contaba al principio él era este tipo de amigo que me apoyaba muchísimo o sea de comprarme instrumentos de apoyarme en mi talento con la música como te contaba también lo de hacerse cargo de llevarnos a la banda a tocar al pub y todo esto y quedarse ahí por la noche esperando hasta que termináramos es básicamente la persona que me ayudó a que yo desarrollara este amor por el rock porque nosotros escuchábamos The Purple y Rainbow o Led Zeppelin escuchábamos otro tipo de música como el classic rock americano bandas como Kansas Journey escuchábamos Dangerous After Frank Marino Steve Ray Bohan me hizo apreciar muchísimo los distintos estilos dentro del rock distintos tipos de artista que luego tú te pones a pensar y todo eso te ha servido y te ha ayudado a desarrollar tu carrera y bueno yo estoy seguro que él estaría súper orgulloso ahora mismo y nosotros también o sea tener a un compatriota metido en la cresta de la ola como corresponde dando performance de alto nivel uno chequea googlea la lista de gente con la que has trabajado fuera de Richie Blackmore que brilla por sí solo Ronnie Adrian de Whitesnake Ruiz Sarso Crack de Quiet Riot de Ozzy Michael de UFO Scorpions bueno Walter Yardino Rata Blanca en fin podríamos estar hasta mañana ¿qué has aprendido de todos ellos? si hubiese como un hilo conductor respecto a que tú veas una tendencia en esta camada de músicos que muchos son de la misma generación que están entre los 80 y los 70 en esa cúspide que hubo lo que mencionas al principio de esta conversación cuando el metal o el hard rock en general eran el centro de atención en los 80 y en los 70 quizás ¿qué te queda? ¿qué aprendiste de todos ellos? la actitud todos ellos tienen en común una actitud que es la actitud y digamos el esfuerzo que ponen cada día a una día de hoy en su trabajo te pongo un ejemplo súper claro por ejemplo el de Michael Schenker con quien he estado acabamos de grabar un disco y he estado ensayando con él es una persona imagínate 50 años de carrera ha estado en Scorpions él formó Scorpions con sus amigos y su hermano ha estado en UFO y unas carreras solteras ha influenciado muchísimo guitarristas contemporáneos y de pronto tú lo ves el primero en llegar al local de ensayo el último en irse no quejarse sí exacto el esfuerzo lo que te comentaba al principio o sea es difícil llegar a la cima pero es incluso más difícil mantenerse y estas personas tienen en común precisamente ese concepto lo tienen súper claro son personas que se esfuerzan son muy profesionales se esfuerzan muchísimo día a día para seguir manteniendo ese nombre y ese estatus no es fácil Ronnie casi llegando al final de esta conversación que he disfrutado mucho te agradezco de hecho tres cantantes si tuviste que elegir dentro de la dificultad tres cantantes formativos como sea tres cantantes sí el primero David Coverdale para mí es el más importante con el que yo cuando yo lo escuché la primera vez dije quiero ser cantante de rock cuando escuché además un disco en acústico el Starker en Tokio que está con Adrian Vandenberg con quien acabo de grabar un disco también imagínate como está todo relacionado todo es cíclico sí Steve Perry The Journey para mí es uno de los más importantes también uno de mis favoritos y si tuviera que elegir hay tres o cuatro más pero si tuviera que elegir al otro más importante para mí es Freddie Mercury Freddie Mercury ya han pasado 29 años esta semana cuando estuvimos grabando cuando estamos grabando esta entrevista que va a ser el momento que estamos grabando esta entrevista en esta semana a finales de noviembre fueron ya 29 años de la partida de Freddie Mercury y tres conciertos en vivo inolvidables Ronnie el primero de todos que además fue uno de los primeros conciertos que fui que para mí fue una cosa impresionante fue el 2000 si no me equivoco el 2003 Dream Theater en el velódromo del Estadio Nacional el primer concierto que dieron en Chile además se estaban haciendo la gira del Octavario era la primera vez que iban a Sudamérica la primera vez que iban a Chile increíble además ellos en sus propias palabras estaban alucinados porque nunca habían tenido un concierto tan masivo en su historia había muchísima gente y yo era una época en la que estaba muy metido con lo de Dream Theater y me quedé me quedé loquísimo ese fue el primero luego si tuviera que elegir dos conciertos más probablemente el segundo sería un concierto de Iron Maiden que vi en España pero porque además tuve la oportunidad a través del promotor de conocerles personalmente es una cosa increíble la producción de esos conciertos y todo eso y luego un concierto de Queen que vi en Madrid también en una arena muy grande y tener la posibilidad de ver a esos tipos ahí en el escenario sobre todo a Brian May ya venían con Adam Lambert ver a Brian May ahí tocando la guitarra fue una experiencia increíble ¿qué le dirías al Ronnie de 15 años? ¿de qué te arrepientes y cómo lo alentarías? no me arrepiento de nada la verdad creo que todas las cosas que he hecho en mi vida han provocado que yo me encuentre en este momento ahora así es que no me arrepiento de nada de lo que hice sí le diría que no pierda nunca la fe que se sigue esforzando que a veces es difícil pero que las oportunidades siempre aparecen lo que hay que hacer es estar preparado ¿y qué historia más inspiradora que la tuya Ronnie? ¿te consideras un duro de roer? absolutamente nosotros también obviamente y por eso estás dentro de las historias destacadas desde este cierre de temporada te quiero agradecer mucho tu tiempo Ronnie estamos en esta emisión de duro de roer gracias esto fue un gusto conversar contigo muchas gracias gracias Francisco a ti